306 casos en el Chaco y más de 200 en Corrientes. Hay que entender que hasta ahora la única vacuna que tenemos es la prevención. Y así todo, es una vacuna que está dando resultados, pero es una vacuna nueva. Entonces, el tema es que hasta ahora lo mejor es la prevención. Inclusive, teniendo puesta la vacuna, el mismo gobernador Capitanich, el mismo presidente, dijo que hay que seguir cuidándose. Hace unos días se organizó un auto show bailable, auspiciado por el gobierno, porque estuvo auspiciado por Lotería Chaqueña. Creo que fue organizado por el grupo de chicos Viento Norte. No tengo nada contra los chicos de Viento Norte, no tengo nada contra la gente del grupo Los Totora, al contrario, son músicos, necesitan trabajar. Lo vivimos diciendo, vivimos haciéndole nota a los músicos, porque están pasando por una difícil situación. Ahora, ¿a quién se le ocurrió, entiendo que a los chicos de Viento Norte, pero qué tienen en la cabeza los organizadores? ¿Quién va a ir a un auto show con los Totora y con Viento Norte y se va a quedar en la camioneta o en el auto? Hay que tener un poco de sentido común, chicos. El ejemplo viene desde arriba. Ustedes son los mismos que iniciaron esa moda de organizar bailes en los bancos de arena. Así quedan los bancos de arena, chicos. Así hay accidentes, hubo muertos. Ahora hay irresponsables que organizan bailes de la nieve en los bancos de arena. Mira, los que empezaron con estas modas y dejaron toda la mugre en los bancos de arena son los mismos que ahora organizaron un auto show. Lo malo es que está upillado por el gobierno. Ahora le pregunto, señora, señor, usted que tiene 30, 40 años, o por ahí hay algún chico de 20 que está mirando. ¿Usted iría a un auto show y cuando empiece a cantar los Totora y toda esa historia bailaría sentado adentro de la camioneta? ¿Qué hicieron? Se bajaron de la camioneta, empezaron a bailar con las conservadoras, ya uno fue a otro auto, el otro fue a otra camioneta. Entonces, el gobierno dice que va a imponer restricciones. Perfecto, me parece muy bien. Y lo felicito al señor Capitanito. Porque los chicos por ahí no se dan cuenta del grave peligro que traen a sus casas. Tengo un amigo, una nieta, salió a una fiesta clandestina, coronavirus. La otra nieta, salió previo a la Navidad, coronavirus. Mi amigo tiene 72 años. Ahora la culpa no es de los chicos. La culpa es de los grandes. Entonces, el mensaje tiene que llegar bien de arriba. Y no se puede experimentar. Un autocine, estamos todos de acuerdo, porque estás encerrado mirando la película. Ahora, hacer un bailable en auto, la verdad que a mí no se me hubiera ocurrido, no sé. La verdad que nunca vi eso, nunca. Está bien, son alternativas, pero reitero, estamos en plena pandemia. No podemos por un lado pedir restricciones y por otro lado auspiciar para que se junte la gente a bailar. Porque en definitiva los chicos van a terminar bailando. Continuamos el Noticiero 9.